El distrito de Tapay se encuentra ubicado en la provincia de Cailoma, departamento de Arequipa, en el margen derecho del Valle del Colca. Su ubicación y difícil acceso han hecho de este distrito uno de los más preservados en cuanto a su originalidad a través de los años. Actualmente cuenta con un acceso para vehículos y amuestra muchas señales de modernidad en muchas de sus construcciones. El pueblo de Tapay aún mantiene esa esencia original de los antiguos pueblos del Valle del Colca. Para llegar al distrito de Tapay podemos hacerlo en movilidad pública o privada. Se encuentra un tiempo de dos horas de recorrido desde el pueblo de Cabanaconde para una trocha carrozable que une ambos distritos. Todas las mañanas parten carros desde la plaza de Cabanaconde y el precio aproximado de pasaje es de 15 a 20 soles por persona. Este carro nos llevará hasta los pueblos de Pajla, Nuevo Belén, Malata, Cochitua y al final al pueblo de Tapay. Otra forma de llegar es caminando por los antiguos caminos de herradura que usaban los primeros pobladores del pueblo de Tapay. Por estos caminos de herradura hace algunos años se ha adoptado la actividad turística del trekking. Muchos turistas y aventureros llegan al Valle del Colca solo para hacer trekking hacia el fondo del cañón. Estos descensos pueden hacerse desde diferentes miradores ubicados en el distrito de Cabanaconde. algunos recorridos pueden durar un par de horas, otros incluso hasta todo el día. Los centros poblados del distrito de Tapay donde encontraremos hospedajes son San Juan de Chucho, Cochnirua, Malata, Pure y Tapay, con precios que varían desde los 20 soles por cama. Adicional a ello recomendamos visitar los hospedajes vivenciales, donde podrás degustar de comida típica y realizar actividades rutinarias del poblador de Tapay, como recorrer los huertos frutales, traer leña para cocinar, participar de diferentes labores diarias e incluso usar vestimenta típica. Una de las actividades que recomendamos realizar cuando visites el distrito de Tapay es conocer el antiguo pueblo pre-inca de la etnia cabana llamado Jajatapay, ubicado al borde de una montaña muy cerca del pueblo de Tapay. Para llegar hasta aquí habrá que hacer una caminata de 30 minutos. Se trata de un conjunto de restos arqueológicos, en una vasta extensión de construcciones en piedra, algunas rectangulares y otras circulares. Son la clara muestra del primer pueblo que habitó en Tapay, antes de la llegada de los españoles. Cabe resaltar que a este conjunto arqueológico debemos de ir con un guía o un orientador local, así como con zapatillas de caminata, sombrero y ropa ligera. Desde Jajatapay tendremos una vista impresionante del cañón del Colca. Otro de los atractivos es la iglesia del pueblo de Tapay, templo erigido en el siglo XVII que con el tiempo ha sufrido distintas remodelaciones. Su festividad se da el 22 de julio. Su forma es de nave rectangular con influencia mudijar en los muros y techo en par y nudillo. Su fachada es sencilla de estilo renacentista, compuesto por dos cuerpos y una calle, rematado en un tímpano triangular. También se observan rocetones, además de pinturas morales que representan la flora de Tapay. Adosado a la fachada está una torre con campanario. En el interior del templo también encontraremos retablos de estufo neoclásico, siendo el retablo mayor el de mayor realce. Recomendamos visitar el distrito de Tapay en la festividad en honor a la Virgen de la Candelaria, que se realiza del 2 al 4 de febrero de todos los años. Estos días se muestran muchas tradiciones, entre ellas la danza del Huititi y las huayachas por las noches. Para esta festividad llegan muchísimos pobladores de Tapay, que residen en otras partes de la región, del Perú e incluso del mundo, para visitar a sus amigos y familiares y juntos mantener vivas las costumbres de su tierra. Muy buenas tardes, soy Genoveo Coripuna, soy de Cabanaconde, pero estoy acá en Tapay. El motivo es que yo soy el mayordomo de la Virgen de la Candelaria. Hace tres años yo me devoté y he hecho los tres años, hoy es mi final, último año, y lo estoy haciendo con tanta devoción porque yo creo en la Virgen de la Candelaria. Aparte de eso, este año hubo un altarero y estamos colaborando en la comida para que se realice esta fiesta tan hermosa. ¿Qué consiste la fiesta de Virgen de la Candelaria? Es una festividad muy antigua que siempre hemos realizado y es una costumbre hermosísima donde nuestro hermoso Huititi, que es patrimonio cultural de la humanidad, se disfruta acá con tanta devoción y con tan hermosura se baila. No se baila como en otros distritos, tan rápido, acá se baila lento, tan hermoso se baila que uno se para y se mueve. Usted puede hacer su movimiento que quiera, pero es hermosísimo. Entonces, por esa razón estoy acá. Y aparte de eso, yo soy cabaneño, pero el pueblo de Tapay me quiere bastante y estoy muy contento, agradecido a todos los tapeños, a toda la familia de Tapay acá y siempre vendré acá a realizar cualquier actividad, cualquier apoyo que me dé la oportunidad de la Virgen de la Candelaria. Ven a conocer el distrito de Tapay y a ser parte de las costumbres y tradiciones contrastadas entre vegetación, naturaleza y montañas. Te invitan Autocolca y el alcalde de la provincia de Cailoma, ingeniero Álvaro Cáceres Lica.